Hola soy Carlos y bienvenidos sean todos a un nuevo video del canal de TinoShare en Español o TinoShare Spanish En esta ocasión les voy a enseñar a recuperar lo que viene siendo notas de voz que hayan eliminado de su iPhone Estas notas de voz se pueden recuperar y lo vamos a hacer con una herramienta llamada UltData Lógicamente esta herramienta es nuestra y todo lo relacionado a esta herramienta estará en un link que estará en la descripción de este mismo video Allí ustedes descargan la herramienta, la instalan, compran la licencia y luego ejecutan el programa como administrador Una vez que el programa esté abierto, ejecutado vamos a conectar nuestro dispositivo con nuestro cable USB Una vez que el dispositivo sea detectado nos va a aparecer este mensaje de alerta en donde nos dice que iTunes debe estar cerrado Cuando esté funcionando el programa de TinoShare UltData Le damos ok y aquí vamos a marcar únicamente una sola opción porque recuerden que nosotros queremos es recuperar nuestras notas de voz Ok, únicamente tenemos que marcar la opción que dice notas de voz Ok, aquí está, está en la parte inferior Luego de marcar las notas de voz le damos iniciar análisis El programa se va a encargar de analizar el dispositivo, aquí tenemos que esperar unos instantes Y luego de que nos aparezca esta pantalla, pues tenemos que de igual forma seguir esperando Porque aquí UltData sigue analizando el dispositivo Luego de que finalice la búsqueda, aquí nos va a mostrar todas las notas de voz que he encontrado Incluso nos va a mostrar notas de voz eliminadas Entonces aquí lo que podemos hacer es seleccionar las notas de voz que nosotros queremos recuperar Ok, vamos a seleccionar dos en este caso, vamos a seleccionar una y esta otra Y luego le damos al botón verde que dice recuperar Le damos a recuperar Aquí nos va a preguntar en qué ruta queremos guardar estas notas de voz Colocamos cualquier ruta en el botón de examinar Yo lo voy a hacer en el escritorio, le damos a recuperar Esperamos a que las notas de voz sean recuperadas Luego se nos va a crear una carpeta en la ruta escogida Y aquí están las notas de voz Y ya podemos escuchar estas notas de voz con cualquier reproductor que nosotros usemos Una vez que nosotros ejecutemos el reproductor podemos ya escuchar las notas de voz O por lo menos yo, los muchachos ellos verán Yo les diré yo verán Porque yo no puedo pretender que yo les voy a mercar Les voy a pagar la habitación Yo no voy a hacer eso Porque pues hay que hacer realistas, ¿no? Tanto una como la otra Yo quería saber qué papeles yo necesito Para yo poderme casar con una extranjera Entonces ahí lo tienen chicos Una gran herramienta a la hora de recuperar notas de voz De hecho, no es una gran herramienta Es la mejor Y esa herramienta estará en la descripción del video Para que puedan descargarla, instalarla Y poder recuperar todas las notas de voz que ustedes deseen Y todos los elementos que ustedes deseen recuperar En caso tal de que lo hayan perdido Lo hayan borrado o eliminado Recuerden que yo soy Carlos Y nos estamos viendo en una próxima ocasión Gracias